La época de nevadas en Tokio orilló a los ciudadanos a resguardarse en sus hogares en medio de un estado de emergencia decretado para evitar más contagios de COVID-19, una medida considerada benéfica por el gobierno para contener su expansión. Después del anuncio oficial de quedarse en casa que entró en vigor el sábado, medios locales han informado que no habían visto una acumulación de nieve así en 32 años, lo que obliga a regresar a sus hogares a las personas. Según la agencia meteorológica japonesa, temperaturas de menos de un grado centígrado han impactado en las regiones de Kanto Koshin, Tokio, en su área metropolitana y en las prefecturas de Kamanashi y Nagao. En tanto, la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, había hecho oficial desde el jueves que ningún ciudadano debía salir de sus hogares a menos que fuera por una cuestión necesaria como reabastecimiento en cara de una importante fase en prevenir una explosiva escalada de números de infección por coronavirus. ¡Gracias!